Y el faro de mi amor sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día y de allá del mar vendrás. Tienes que regresar porque tú traes, porque tú traes, porque tú traes mi vida. La noche de estrellas, mi pobre vida. Y el faro de mi amor sigue buscándote en las noches y mis ojos en el día y de allá del mar vendrás. Tienes que regresar porque tú traes, porque tú traes, porque tú traes mi vida.